No, a mí, dice, yo también esperaba que el curso fuera más complicado, temía no adaptarme, pero por su poderización de comunicación fue mejor, aprendí bastante, muy bien. Siempre tomé temor para participar, pero esta vez mejor en eso. Bien, exacto, es cuestión de perder el miedo a esto. Creo que al inicio yo también percibo el tema de que no todos escriben por el chat, definitivamente, y mucho menos opinan por micrófono. Pero cuando van opinando la primera vez y me leen, y no solamente me leen, sino lo que dije o lo que escribí aportó para la discusión, y la mayoría de profesores vamos a hacer eso. Quizás, obviamente, si se equivocan completamente, sí, la respuesta no es correcta, pero es esto, es lo otro, ¿no? Pero la mayoría de veces van a tener razón en algo. Entonces ya va perdiéndole el miedo, ¿no? Ah, mi opinión vale, voy a seguir opinando, y ahí quizás abren su cámara, abren su micrófono, y le debes perder el miedo, ¿no? Yo ahorita manejo el Zoom, y la conversación, y el chat, etcétera, pero yo al inicio, cuando era alumno de ustedes no hablaba nada, ¿no? Recién empecé a hablar, o opinar, o emitir una opinión después de la universidad, en el recientado de tercero, ¿no? De R1 tampoco, ¿no? Y cómo fue, ¿no? Se fue a raíz de que me jalaron, me jalaron el R2 para R3, dábamos un examen, ¿no? Un examen de análisis de un caso, y esa era tu nota de todo el año, ¿no? Entonces me acuerdo claramente que era un caso de cetosis diabética, y yo había manejado un montón de pacientes de cetosis diabética en emergencia de R1, y sabía manejar el caso. Pero tuve tres jurados en ese momento que me desean preguntas por ahí muy decisivas, me puse nervioso y no respondí. Entonces, ah, no, como no responde, he jalado, ¿no? Sí, clásico, ¿no? No les interesa que uno aprenda, sino que demuestre, ¿no? Que ellos son maestros que pueden jalar a alguien, etcétera, etcétera. Me afectó bastante porque yo pienso, ¿no? Que sabía, ¿no? Que sabía no solo del caso, ¿no? Entonces tenía que ir a sustitutorio con el coordinador de residentes, ¿no? Me acuerdo claramente, el coordinador de residentes también me citó con otro doctor, el doctor Gutiérrez, no sé si lo conocerán, ¿no? De introducción a la clínica. En Loaiza también, ¿no? Y me pusieron un caso, creo, hasta similar, creo, no me acuerdo. Eso sí, no me acuerdo. No es amigable, ¿no? Y me aprobaron, ¿no? Y me acuerdo claramente lo que me dijo el doctor Ormea, que era el coordinador de residentes en esa época, ¿no? Es que, mira, o sea, tú eres un buen residente, tú sabes las cosas, pero tienes el temor a decirla, pero tú la sabes, así que dile, ¿no? Y lo que dices, lo que hablas es un bueno, ¿no? Un bueno lo que dices, ¿no? Entonces, mira, toda la universidad, recién para que alguien me diga eso, se levanta de todas maneras, ¿no? Y creo que darle tres lo hice mucho mejor, tanto así que yo no fui jefe residente, pero al final de la residencia, más de dos profesores me dijeron, ¿no? Me dijeron, ¿no? Que yo debía haber sido jefe residente, pero creo yo que desde mi posición en la que estuve, pude aportar bastante a los CR1, ¿no? Sobre todo, en esa época, darle tres eres, digamos, que el maestro de tu residente de primero, ¿no? Entonces, para mí me valía mejor que los residentes que tuve a cargo, al menos, hayan aprendido algo de mí, ¿no? Pero a raíz de eso, de ahí vino la maestría, etcétera, ¿no? Y ahora sí, no tengo temor a emitir mis opiniones. Algunas veces me han traído consecuencias que no quisiera, pero eso no anula, ¿no? El tema de lo que sé, o de la verdad, ¿no? Es decir, ¿no? Pasa con esto de las encuestas, yo las comunico, a algunos no les parece, pero la opinión está ahí. No tengo temor a que me voten de donde vayan a votar, donde dicen, ah, porque estoy diciendo las cosas tal como al full stone. Y, sobre todo, estoy obteniendo la opinión de los que tienen, o los que están recepcionando este producto, que al final es un curso, que son ustedes, ¿no? O sea, yo no invento nada, ¿no? Lo único que traslado, bueno, se organizo, digamos, las encuestas de ustedes y la mayoría las comparto. Obviamente, algo que no estoy de acuerdo, si se lo digo, ¿no? Mira, esto es así, se puede mejorar de esta forma, pero no necesariamente como a ti te parece, porque tú aprendes así. Sino, obviamente, también tenemos que llegar a un, digamos, promedio, ¿no? Para que todos aprendan de la misma forma, porque todos aprendemos distinto, ¿no? Y me parece muy bien, Noemí, espero que no solamente tú, ¿no? Sino todos los demás puedan desarrollar su capacidad de... Es lo que queremos, ¿no? No es estar nosotros parados y hablar de un tema que lo pueden leer en cualquier sitio, sino intercambiar experiencias y opiniones con ustedes mismos, ¿no? Y que, sobre todo, resolver las dudas que puedan tener para aclarar el tema. Y mi objetivo final siempre va a ser que ustedes sean, a ver, lo mejor preparado para que puedan atender los pacientes, que les toque atender de la mejor manera que se pueda tal, al menos como yo los manejaría, ¿no? Porque yo no puedo tratar a todos los pacientes del mundo.